qué transagente bienvenidos de nueva cuenta a multiversos estamos en la segunda beta recuerden que yo ya les traje en la primera beta que yo jugué me inscribí y me mandaron el código ya les traje creo que dos vídeos traje el canal ahí de multiversos entonces hoy inicia estamos a 19 hoy 19 de julio inicia la segunda beta bueno me invitaron no sé cuántas betas van yo creo que esta es la segunda me invitaron también como como participé en la primera me inscribí pues me invitaron para la segunda entonces estamos en la segunda beta gente es una beta cerrada esta pero pero ahí les va el notición el 26 de julio el 26 de julio hay una beta totalmente abierta que qué significa esto que todos todos van a poder jugar de hecho a ver yo aquí los voy a confirmar todos van a poder jugar sin necesidad de inscribirse ni tener código nada ok la beta va a ser totalmente abierta el 26 de julio acabo de confirmar 26 de julio es la beta abierta para todos ya saben cualquier consola xbox play switch o también en pc no creo que en pc te pida mucho recurso no entonces si tú no tienes un código para jugar ahorita la segunda beta cerrada y espérate inicio hoy el 19 de julio espérate siete días 26 de julio es la beta abierta para todos ok entonces estoy viendo que no me digas que perdí mi progreso a ver colección ah gente perdí mi progreso recuerdo que jugué con la mujer maravilla ya la había subido varios niveles y perdí mi progreso entonces la verdad es que no no soy no soy un experto en esto a ver vamos a jugar ya vámonos directamente vamos a jugar equipos ok equipos vamos 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 duos que que caiga un random seleccionar opción de cross play sí 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 cross play cross play controles interfaz recomendado todo dónde está está ok mujer maravilla desbloquear ay no puedo jugar con ella y no tengo oro se pasaron de lanza ok tengo al jake voy a jugar con harley queen a jugar con harley queen ok creo que eso está bien confirmar ok entonces el juego la verdad es divertido es divertido si juegas con tus amigos pues mucho más que mucho más es como el smash pero de warner gente entonces aquí vamos a dejar un a jugar un 2 versus 2 tú vas subiendo el nivel al personaje y les vas desbloqueando cosas les va desbloqueando mejoras y cosas así ahorita no tenemos ninguna mejora chéquense aquí van las mejoras ni el superman mete mejoras ni yo porque nadie tiene ok estos pues el nivel 1 es un matchmaking entonces pues a ver qué pasa la verdad es que no soy muy bueno y ni me acuerdo de los controles ni me acuerdo los controles no es la idea traerles aquí un tutorial de cómo ser bien chingón en multiversos la idea es que lo vean que sepan que se viene una beta abierta para que lo prueben a ver si les gusta recuerden que este juego va a ser totalmente free to play va a tener su tienda para las microtransacciones pero free to play ok no me acuerdo cómo se hacían la ok llama corre toma perro a dónde vas órale toma dónde vas órale vete a ver vamos a empezar a probar qué es eso no sé qué es eso ok es como el especial no ah venido box bunny pégale eso pégale eso lo sacamos eh pégale pégale no 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 va a sacar va a sacar no 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 gente no uy es que ya tengo 138 eh ya estoy cerca no ya me sacó pero bien 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 vamos bien vamos bien este es el especial de ella no hombre el box bunny está chingón la neta eh pégale perro ok estoy probando aquí los botones este pinche superman pégale güey recuerdo que más o menos o sea si jugué si jugué como unas tres horitas yo creo con con la mujer maravilla y me gustó la verdad la mujer maravilla era más como un un support tanque y me gustaba la neta eh y ya más o menos le le había sacado unos combillos y todo pero no pero pues a ver si la puedo sacar ahorita eh vamos toma perro toma perro uy oye la neta no sé si el superman está haciendo realmente mucho daño eh toma ganamos eh bien ahorita vamos a ver el daño ahorita va a salir el recuento aquí no sé si hizo mucho daño superman eh a ver bueno yo hice un poquito más de daño que él no un poquito revancha si si como no este juego tiene crossplane ya lo dije al principio o sea switch xbox play pc o sea juegas en todo en lo que sea ok miren ya tengo aquí un poquito de dinerito ok pues vamos a agarrar la misma otra vez eh porque hay que entrenar aquí no tengo nada gente vamos a confirmar y el mejoras tampoco no creo que tenga nada todavía ¿no? subimos a nivel 2 no hay mejoras en el cabo que ni quería entonces tiene crossplane puedes jugar pues en equipos en duos creo que nada más es de 2 contra 2 o solitarios no creo que sea de 4 contra 4 la verdad y pues está divertido gente y es free to play puedes divertirte con tus amigos nomás le faltó que saliera en celular ¿no? pero los juegos de pelé en celular son son más complejos a ver vamos eh vamos a meterles una chinga jeje ok cambiamos de escenario lo malo es que el bolsoboni mete un chingo eh los dos de hecho creo que creo que los dos de ellos son 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 de pesa eh toma perro la verdad no sé cómo tírale vamos a ayúdale no recuerdo cómo se cómo se cómo se ponía el escudito eh para protegerte bien 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 Superman se la está rifando en Superman eh toma toma o creo que ese es un escudito que que le pone su su compañero eh porque aquí lo 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 bueno de este juego es que algunos personajes eh hacen hacen cosas que que ayudan a tu compañero o sea les pones buffos escudos de hecho los los ayudas para que no caigan vamos vamos yo estoy ya casi bien muerto eh ya uy al bolsoboni hay que pegarle y ya vamos eh el bolsoboni hay que sacarlo 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 ok ok ya lo sacó el Superman toma uy no les he podido pegar un un ataque fuerte eh ay ay no le pegué vamos te quiero pegar un ataque fuerte ahí toma más que este especial de la Harley Quinn que tira la bomba está medio no me gusta no me gusta mucho que llegamos vamos eh vamos vamos pinche Superman ya lo mataron tres veces el Superman o que ya ganamos ¿cuántas veces lo mataron Superman? ahí me mataron una vez si no Superman lo habían matado dos veces ya nos volvimos a ganar alz miren knockouts hice el doble daño que Superman se pasó de lanza eh o la frega ok y aquí ya me saca totalmente ya no hay revancha ya ganamos entonces tenemos una mejora con la Harley Quinn ahorita les voy a mostrar no 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 creo otra vez no no está eh chequense ah ya me acordé la mujer maravilla te lancia es el tutorial ya me acordé pues no lo voy a hacer eh por ejemplo si ustedes se ven aquí a colección yo me voy a Harley Quinn ok y chequense como tienen como esta barrita que que va subiendo de nivel hasta nivel 15 ok eh lista de movimientos no y aquí se ponen las mejoras chequense chequense aquí ya las puedo poner entonces aquí no tengo ninguna de las principales pero de esta sí entonces puedo ponerle esta ok que dice tu equipo inflige un 5% más de daño con ataques que empujan a los enemigos hacia arriba ok se la vamos a poner y ya es todo porque es la única que tenemos ok entonces vamos a jugar otra vamos a jugar otra otra de duos que paso ok normal clasificatoria creo que no podemos jugar clasificatoria ok vamos a jugar por equipos y vamos a agarrar otro otro yo creo que al 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 que mala onda que me que me resetearon por ahí el nivel de la de la de la como se llama lo diré de la mujer maravilla uy el chagi el chagi es buen de ps recuerdo que metía mucho que son las mejoras no tengo mejoras ya tengo una mejora con la harley queen no pero a lo mejor ahorita nos cambiamos a la harley queen para subirla un poquito vamos lo que si sé es que el chagi mete buen daño y también el tas pero no lo sé usar vamos a ver que hace el demonio de tal manera pero la mujer maravilla si me gustaba mucho gente estaba buena y podías ponerle una build por ahí que fuera de daño y así hago en daño recuerdo que si metía buen daño ok a darle ok pego una mordida que chingando se están metiendo toma perro luego el chagi se hace super saiyajin vamos 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 me pueden pegar mientras mientras estoy girando eso no sabía uy me lo comí nice me gustó eso me gustó ese combo miren pero tengo que pegarles primero no 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 uy 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 porque estoy arriba loco tengo que aprender a usarlo bien gente tengo que aprender a usarlo hay que pegarle al otro bien vamos 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 podemos ganar estamos empatados hay que pegarle a chaggy vamos vamos me lo había comido vamos hay que pegarle a chaggy que es eso toma toma vamos vamos que no maten a mi compañera el chaggy tiene 150 ahí está ahí está vamos el chaggy tiene 150 no 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 vean el chaggy tenía 183 es que necesitar pinchitas no vamos revancha 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 maldito chaggy de lo que se salvó de lo que se salvó bien revancha revancha maldito chaggy desgraciado en el año quise 436 o el otro 573 vamos a agarrar a la a la jali queen porque es con la que tengo aunque sea una mejora ok entonces para tratar de ganarle a estos perros ok ya tengo la mejor apuesta vamonos maldito chaggy prepare yourself prepare yourself vamos a prepararnos ya 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 vamos traigo sed de venganza a ver mejor de 3 hey a mi no me ha tocado jugar este escenario obviamente deberon de haber agregado cosas hey como brin ok toma pinche chaggy órale uy llegó con todo llegó con todo llegó con todo salí a la m y compa mi compa hey hey no no cool cool no 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 me gusta la habilidad especial de la harley queen no me gusta porque es como que muy tardada ¡Ole, perro! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! Bueno, a ver, vamos bien Toma, perro Toma Toma, perro Tres veces Toma ¡Vamos, Shaggy! ¡Ya! ¡Ya, muérete! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el desempate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se viene el desempate! ¡Vamos uno a uno! ¡Mejor de tres! ¿Se viene el desempate? coal ¡Se viene el desempate! ¡Se viene el desempate! ¿Quién suhó, 水? ¡Se viene el desempate! Puedes desbloquear otras mejoras también. O sea, puedes preparar. Lo que tiene el juego es que puedes hacer builds que hagan sinergia con la de tu acompañante. Con la de tu amigo, la de tu pareja. Eso está chingón. Eso no se puede hacer en el Smash. Aquí sí. Pueden ponerse habilidades que hagan sinergia una con otra. Pasivas. Más bien, no habilidades pasivas. Que hagan sinergia una con otra. Y así mejorar, obviamente, su poder. Toma, perro. Órale. Miren, ¿cómo? 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 ¿Cómo se cubren? Órale, perro. Le pego un sanduichazo. Así como en el Smash, aquí también puedes recoger cositas. Toma. Toma. Uy. Toma. Ah, casi le pego. Oh, Chaggy. Ya, morete Chaggy. Sobre el Chaggy, sobre el Chaggy. Uy, cuidado, 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 eso. Toma, perro. Loco, ya sacaste el Chaggy. Ya, ya, órale. Bien. Ya lo saqué. Hay que deshacerse de ese también. Toma. Uy. No. Mataron a mi compañera. No. Yo ya estoy por morir, entonces, aquí mi único trabajo es meter la mayor cantidad de daño posible. Me voy a matar. Meter la cantidad de máximo daño posible, porque ya me iban a matarme cada poquito. Toma, perro. Toma. A Chaggy, a Chaggy, a Chaggy, a Chaggy, a Chaggy, a Chaggy, a Chaggy. Bien. Vamos, eh. Vamos, vamos. Ah, no puede bajar. No, matando a mi compañera. Ok, esto se pone cerrado, eh. Estamos a un punto. Hay que pegarle el de 100. Hay que pegarle el de 100. No te vas a morir, eh. Hay que pegarle el de 100. Toma. No. 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 Sácala. No. 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 ¿Qué? ¿Me sacaron a mí? ¿O la sacaron a ella? Y nos ganaron, eh. No, no sé. Yo estaba, yo estaba brincando. No sé a quién sacaron. ¿A mí me sacarían? Devolverle la tostada. Vamos a darle una tostada. Progresión. Oh, miren. Nos dio experiencia con el TAS. Nueva recompensa desbloqueada. Ok. Misiones iniciales. Uy, miren. La skin del Shaggy. Obviamente hay un pase de batalla, gente. Al ser free to play. Al ser free to play hay un pase de batalla. Oh, el tío, tío Shaworthy. ¿Qué es esto? Levantamiento de pesas. Realmente el pase de batalla tiene muchos niveles. Quiero pensar yo. No, nomás 15. Bueno, está en beta, gente. Tampoco es que le tienen que hacer mucho caso a eso. Ok, vamos a sacar oro. ¿Cuánto y no tenemos? No, hombre. No se alcanza. Ok, vamos a jugar con Jake. Vamos a jugar con Jake. A ver qué hace este Jake. Obviamente van a salir más personajes, gente. No creen que esto va a ser lo único. Van a salir más. Miren, Arya Stark. Y Vilma. Van a salir más personajes. Pero pues apenas es una beta. Apenas. A lo mejor este juego está terminado para finales de año. Probablemente. Probablemente. A ver, vamos a ver dónde nos toca. Ya, ok. Listo. No sé qué hace el Jake. Da un cabezazo o qué. Ah, caray. Ah, se lo comió. A los dos. No sé cómo aventarlo, eh. Toma, perro. Ya, vete. Ya se va. Ya se va, ya se va, la Arya Stark. Ya se va, la Arya Stark. Ya se va, la Arya Stark. Toma. Toma. A pasear. Uy. Ahora sí. Morra, ya vete. Ah, los dos los sacó la Vilma, eh. Qué buena. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la mayor cantidad de daño posible. Porque ya estamos también por morir. Pero antes de irnos, hay que dejarles el mayor daño que se pueda. Ah, ya. Deja de brincar, loco. Ah, esta vieja tiene como un parry, ¿no? La Arya Stark. Tiene como un parry. Toma. No. Toma. Cuando les pegas así un ataque pesado, los puedes sacar, eh. Mira. ¡Pum! ¡Pum! Toma. Toma. Vete. Toma. Toma. La saqué. Bye. Te aseguro hay revancha, ¿no? Si quieren la revancha, se la damos. Si quieren la revancha, se la damos. Ahí hice más daño. Una chica. Ah, sí. Sí, quieren revancha. Vamos a darse la gente. Vamos a darle la revancha. A lo mejor y cambian, eh. Personajes aquí pueden cambiar si quieren. Pero... ¡Uy! Con eso me alcanza para la Mujer Maravilla o no. A ver. Esa Mujer Maravilla. Yo sé que me la dan en el tutorial, gente, pero me van. No quiero jugar el tutorial. Uy, está curada esa skin, ¿no? Pero no la puedo usar. Ok, la vende. Pero está chila, neta, eh. Está curada. Ok. No me acuerdo cómo usarla, maldición. Pero ahorita vamos a descubrir. Mujer Maravilla es más un tanque. Un tanque ahí de apoyo porque le doy armadura a mi compañero y cosillas así. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahora me preocupa el daño, ¿no? Es que la Mujer Maravilla no es de pez. Entonces, creo que la Vilma también es soporte. Si nos ganan, me cambia el Jake. O a la Harley Quinn. A uno de los dos. Ay, no me gusta este mapa, eh. Este escenario. Ah, perro. Eh, cálmate, cálmate. No me acuerdo con cuál. Ah, no lo tengo. No tengo la habilidad que quiero lanzar. Uy. ¿Qué le pasó a esa? Tomen perros. No, se murió mi amiga. Vilma, ¿qué te pasó? Y se murió porque no se pudo levantar, eh. Porque realmente... No le habían bajado mucha vida. Así como esa. Ya se murió la Arya, eh. También. No, 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 no. ¡Órale! Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que bajar al... Vamos, vamos, vamos. Hay que tumbar al, al, al Box Bunny, eh. A mí no me han matado, eh. Y ya me van a matar. ¿Para qué abrí el hocico? Siempre pasa lo mismo, loco. Y yo, a mí no me han matado. Toma. Toma es que no me acuerdo. No. No. Vilma, por favor, mija. Por favor, mija, eh. Vilma. Toma. ¡Toma! ¡Ja, ja! Y le pegué el cargado ahí. Se lo pegué bien. Uy, andaba asustado por la Vilma porque dije, se va a morir. Está en 124. La van a sacar. Nice. Nice. Chequen el daño que hice. Hice bien poquito daño, pero hice tres knockouts, eh. Esto hizo uno nomás. Me gusta. A mí me gusta la Mujer Maravilla. Pero bueno, gente. Ya saben. ¿No subí nivel? Ahí, subí nivel. Ya saben. El 26 de julio. Probablemente este video salga hasta el 26 de julio. No sé, gente. Recuerden que ahorita está Genshin Impact. Hay que darle prioridad a Genshin Impact con lo del evento. Entonces, la beta abierta para todos es el 26 de julio. Ahorita es la beta cerrada que empezó 19 de julio. Entonces, si les interesa el juego, ya saben. Va a estar disponible para que lo descarguen. Yo estoy jugando en PC con control, obviamente. Y lo bajé desde Steam. Obviamente en consola, pues en la tienda de cada consola. Ahí va a estar. Para descargarse. Así que, pues nos vemos en el siguiente video. ¡Sobres!